O sea, que si yo llego y te cuento algo, solo quiero que me escuches, no quiero tu opinión Mi amor, pero a lo mejor yo tengo la solución No, 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 pero es que es lo que yo no quiero, no quiero una solución, solo quiero que me escuches lo que te estoy contando Absorbe la información, escúchame y apóyame, nada más, es lo único O sea, por ejemplo, si un día llego y te digo, me peleé con Paola Te digo, Paola se pasó de mala, de lo que me hizo, maldita, no sé qué Que tú me digas, sí, mala, que mala Pero a lo mejor hay que saber el por qué No, no, no Te explico esta dinámica en 30 segundos, escúchame bien La mujer conecta emocionalmente a través del diálogo Por lo tanto, necesita sentirse escuchada y entendida Cuando una mujer plantea un problema, ¿qué es lo que hacen otras mujeres? Empatizan y se ponen de acuerdo de una Ni siquiera piden explicaciones, típicamente El hombre no, el hombre por otro lado, somos más lógicos, más racionales Pero pará, te peleaste con ella, pero ¿qué pasó? ¿Cuáles son los motivos? Necesitamos resolver el problema Pero no, la mujer no es lo que necesita La mujer necesita sentirse escuchada y entendida Por eso típicamente, cereza de la torta Cuando una mujer tiene problemas con su novio ¿Cuál es el peor enemigo de ese novio? Todas las amigas de esa muchacha ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo, no importa si tienen razón o no Ojo, con eso espero que ayuden Hasta la próxima, chao